No sé que tienen tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando me diera muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Será tu forma de ser Tu manera de ver Mis sentimientos La forma de comprender O de habilitar Mis pensamientos No sé, 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 no sé Que tienen tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando me diera muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Jamás podré ya vivir La vida lejos de ti Sin tu cariño Pues a tu lado mujer, tengo que reconocer, soy como un niño No sé, 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 no sé que tienen tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando me diera muy poquito a poco, muy poquito a poco Será tu forma de ser Con tu manera de ver, con tu manera de ver Jamás, nunca más podré ya vivir, una vida lejos de ti, no sé, 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 no sé que tienen tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco